Bueno, 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 bienvenidos amigos de canal Chawarma, soy Kiko Loma y hoy estamos en otra batallita del Total War Warhammer, pedazo de juego. Y para esta ocasión pues estamos en un 2 vs 2 y nos enfrentamos amigos del canal, ¿vale? En esta ocasión nos enfrentamos nuestro amigo Jito333, ¿vale? Le damos la bienvenida, es un nuevo amigo del canal, un buen amigo del canal, que nada, dale la bienvenida y que disfrute, que disfrute como lo hacemos nosotros, ¿no? Con este juego. Quiero deciros que Jito333 va con el imperio y yo con Bretonnia y nos enfrentamos a nuestro gran amigo Frankie, que va con el imperio y un chaval que, bueno, que no es amigo del canal, pero que pronto lo va a hacer, seguro, Alvarito, ¿vale? Y va con Bretonnia. Digamos que es una batalla espejo, ¿no? Fijaros, imperio contra imperio, Bretonnia contra Bretonnia. Y nada, una batallita muy especial, muy especial. Tenía ganas de subir esta batallita, se lo dije a nuestro amigo Jito, ¿vale? Y vais a ver, vais a ver, es una batalla épica, épica donde las haya, ¿vale? Como algo reseñable, pues este cañón, fijaros, el luminarca de Hiss. Esto o lo han mejorado o yo no sé lo que pasa, pero esto es mortífero, esto es mortífero, ya veréis por qué. Y nada, pues empezamos la distribución. Nuestro amigo Frankie empieza fuerte, ¿vale? Fijaros estas unidades de caballería, ¿vale? Y fijaros cómo empieza Frankie. Bueno, bueno, bueno. Fijaros cómo empieza. Increíble. El barrido aquí que está haciendo Frankie, ¿vale? Estas unidades de proyectil. Empieza fuerte, empieza fuerte la cosa. Fijaros. En fin, y ahora pues se dirige como a hacer una vuelta, yo lo veo, ¿vale? Y me preparo, pues, para que no ocurra lo mismo, o por lo menos que se lleve una buena andanada, ¿no? De proyectil. Y aquí se da cuenta Frankie como que... La verdad es que esta caballería de choque, ¿vale? Rexward es muy buena. Pero bueno, seguimos. Aquí ya empieza el hostigamiento en proyectil, ¿vale? De unas unidades contra otras. Y tal. Aquí se hace. Fijaros, ha metido Frankie a estos caballeros del imperio. Y hace un ataque total, fijaros. Muy bien. Qué guapo. Y a mí, pues, igual, al Baritus, pues, fijaros que... Tienen un mayor número de estandartes. Quizás mis unidades sean de un poquito de nivel superior en cuanto a caballería y unidades aladas. Pero la infantería me gana, me gana... De calle, vamos, me gana por el oleada. Y aquí sí me coge, aquí sí me coge. Fijaros aquí. Aquí me cojo yo. Fijaros, esto es lo que yo os digo. El cañonazo que me ha metido. Y fijaros cómo baja la vida de mi general, Leon Corp. Fijaros. ¿Cómo me ha dejado? Increíble, ese cañón de Luminarka. Increíble. Bueno, la suerte, pues, pude atacar a esta Razeward, ¿vale? Pude cogerla, hacer un pequeño sanguínal. Con dos unidades de lanceros de arma, ¿vale? Bueno, por lo menos esta caballería se va a quedar un tiempo sin poder moverse. Y aquí, pues, estoy perdiendo, ¿vale? Tiene bastante más proyectil que yo. Y... La verdad es que veo la cosa un poco regular. Y yo, pues, voy a hacer una pequeña carga, ¿vale? Fijaros. Una pequeña carga aquí, por intentar, pues... A ver, defenderme. Porque ya os digo, fijaros en el movimiento tan bueno que hace Alvarito, ¿vale? Y es que rodea muy bien para poder cogerme por la retaguardia y los flanques. Oh, otro cañonazo de Luminarka. Y fijaros cómo ha dejado a nuestro amigo Oquito, ¿vale? Fijaros. Increíble. Claro, Frankie, pues, aprovecha para intentar eliminar a ese general. Increíble, ¿no? Ese cañón de Luminarka. Yo creo que algo le han hecho porque antes no era tan bueno. Y nada, seguimos. Por aquí, pues, seguimos la batalla. Aunque tengo un poco malherido, ¿vale? A mi Leon Corp. Lo meto ahí en la batalla para intentar poder, por lo menos, eliminar a su comandante, ¿no? Pero lo veo, lo veo bastante difícil. Es muy difícil. Y como he ido desarrollando la batalla, esos cañonazos de Luminarka. Ha hecho mucho daño, ¿no? Me ha hecho mucho daño y lo veo realmente mal. Para colmo, esta unidad de producir. Fijaros cómo me disparan. Y tengo que huir porque es que tengo bastante malherido, ¿no? A Leon Corp. Fijaros. Y nada, por aquí. A ver, ¿cómo van los imperiales? Aquí otra carga. Estos Rayward, se me han puesto las botas. Y ahora un hechicero celestial con estos grandes espaderos. Otra batalla aquí importante. ¡Oh! Ya no la pasaba. Muy bien. Y nada, por aquí vemos, está todo más o menos igualado, ¿vale? Cargas por un sitio y por otro. Esto es semi-grifo. Muy bien. Y nada, veremos la batallita bretoniana. Aquí. Aquí, pues igual. Intentando defendernos como lo damos, ¿no? Ya os digo que lo veo complicado, lo veo muy complicado. Con mi paladín, ¿vale? Hago otra entrada y mi general. Porque ya os digo, lo importante es por lo menos intentar eliminar algo. O bien comandante, o dañarlo, en fin. Aquí mis pegazos, pues están sufriendo mucho, ¿vale? Hay algunas unidades que están retirándose y tal. Igual que las mías, ¿no? Vale, seguimos. Aquí me hacen un ataque con la retaguardia. Muy bien. Y la verdad es que lo veo muy negro. Lo veo todo muy, muy negro. Aquí nuestro amigo Hito y yo estábamos hablando por el chat. Y no sabíamos por dónde meter manos, ¿no? Porque estábamos... No sabíamos por a dónde acudir, ¿no? Pero bueno, seguimos luchando. Aquí un proyectil, ¿vale? A estos hombres de armas. Muy bien. Aquí ya he perdido esta batalla. Era predecible. Aquí, pues fijaros. No está, digamos que... No está muy católico, ¿eh? Frankie. Ha bajado bastante el nivel de vida. El luminarca. Vaya tela con el luminarca. Y bueno, seguimos. Fijaros aquí, en fin. En desbandadas unos con otros y tal. Aquí Frankie atacando. Pero qué bueno que viniste, chico. Y nada, huyendo mis unidades. Alvarito aquí. Bueno, el que mejor está, ¿vale? Unidades, unidades huyendo. Aquí proyectil. Es que fijaros cómo está todo desordenado, ¿no? Unidades por todos lados. Y nada, aquí veo, pues... Que Frankie viene muy alegre, ¿no? Nuestro amigo Frankie viene muy alegre. Está malherido. Y yo vi paladín y digo, bueno, pues, ¿quién dijo miedo? Y con mi general, supongo que un dos contra uno, pues, podremos hacerle daño, ¿no? Y vemos, a ver. Ahí la batalla. Vale, el paladín empieza a perder. Frankie también. Yo llego con tres unidades del Pegaso. Y fijaros ahí cómo ataca mi Leon Corp. Mi Pegaso. Hacemos un pequeño ataque. Se van. Y fijaros. Buenita batalla. ¿Cuándo? Bien. Por fin. He acabado con un enemigo. Pero fijaros cómo ha quedado mi Leon Corp. Que se retira. Pero bueno. Fijaros cómo está el equilibrio de poder. Muy desfavorable para nosotros. El ejército de aquí está bastante entero, ¿vale? Nuestro amigo Gito se está posicionando. Y recuerdo que él me dijo que nos pusiéramos, ¿no? Para hacer una segunda oleada, ¿no? De batalla. Perdón. En esta batalla. Segunda oleada. Fijaros cómo se posiciona este ejército. Y nosotros nos vamos a posicionar aquí. Con todos los restos de unidades que tenemos, ¿no? Fijaros que Leon Corp aquí está muy, muy mal herido. Está prácticamente en las últimas. Y aquí pues Alvarito todavía está vivo, ¿no? Todavía está bastante bien. Y nada. Pues nos vamos a posicionar. ¿Para qué? Pues para un ataque final, ¿no? Un ataque final. Pero fijaros cómo mis unidades están bastante, bastante mal. Y el equilibrio de poder. Y yo creo que esto es cuestión de tiempo de que perdamos, ¿no? Pero bueno, nunca, nunca hay que rendirse. Es lo que yo siempre digo. Hasta el final, ¿no? Y morir, pues, con las botas puestas. Así que nos vamos preparando para una segunda batalla definitiva, ¿no? Con todos los restos aquí de unidades. Muy bien. Y fijaros aquí mi general, Leon Corp. Que yo creo, en mi humilde opinión, que es, si no el mejor, uno de los mejores lores que tiene el juego. Para mí, ¿eh? Ojo, para mí. Ya os digo, si no el mejor, uno de los mejores. Fijaros cómo empieza a recuperar, ¿eh? Está regenerando vida. Fijaros. Estaba prácticamente muerto. Y bueno, está ahí, ahí, ahí. El equilibrio de poder sigue bajando, ¿vale? Los ejércitos aquí enfrentándonos, mirándonos a los ojos unos a otros. Qué guay, qué guay. Esto era o el todo o la nada, ¿no? O la victoria final o la derrota total. Así que vamos allá. Yo, sinceramente, no tenía... Porque, por lo menos, mis unidades, fíjate, como están flanqueando, flanqueando y... Yo no tenía, la verdad, pues... Bueno, no era optimista, ¿no? De que fuera a ganar y tal. Hito, la verdad es que me ayudó. Venga, tío, vamos allá. Vamos a intentarlo, fijaros. Él tiene unas buenas unidades. Tiene grandes espaderos, ¿no? Son unidades de élite. Algún que otro arquero por aquí, ballestero, ¿vale? Tiene sus dos caballeros semigrifos, ¿no? Bueno, tiene... Y yo aquí, pues, bueno... Llego aquí con mis unidades. Y fijaros... Lo que ocurre... Que empieza a subirle la moral también a mis unidades. La presencia de su general... Pues hace que suba. Incluso él, ¿no? Fijaros. Ahora le voy a dar un hechizo, ¿no? Una magia que tiene. Y es que sube la moral a todas las unidades, ¿no? Que estén en su círculo de acción. Y fijaros cómo va a subir ahora. Pues la moral, ¿no? Ahora, fijaros... ¡A mi padre! ¿Cómo empieza a subir? ¿Veis? Esto hace que suba ahora. Fijaros. ¿Veis? ¿Cómo empieza a subir las unidades, no? La moral. Ellos se están aquí preparando también. ¡Esto es mi voluntad! Ya os digo. Pedazo de general. Leon Corp. Increíble. Para mí... El mejor. Muy guay, muy guay. Yo sigo regenerando vida, ¿vale? Por sí mismo. Y bueno, pues vamos allá. La batalla final. Se acerca. Aquí nuestro amigo Alvarito. Toma unas posiciones defensivas, ¿vale? Pero se acerca la batalla final de nuestro amigo Frankie. Pues creo que ha quedado el Luminarca este, ¿no? Sí, exacto. Solo el Luminarca. Ahí nuestro amigo Ojito hizo un muy buen trabajo contra el Imperio, ¿vale? Y nada. Empezamos. Empezamos. Aquí se acerca. Adelantamos nuestras líneas. Y vamos allá que no lo perdemos. No hay que parpadear, ¿vale? Ahora empieza lo bueno. Fijaros el equilibrio de poder. Fatal. Lo tenemos fatal. Lluvia de proyectiles, ¿vale? Yo acerco los míos. Y vamos allá. A ver. Veo las unidades. ¿Qué unidades son las más fuertes? Estos hombres de armas, ¿no? Pues ahí que voy. Ahí que voy. Fijaros. Empieza a llover. Y esta se empieza a rendir. Bueno. No es mal comienzo. No es mal comienzo. Vale. Aceptamos barco. Y bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos acercando poco a poco las unidades. Vale. Mira esta carga. Arqueros campesinos. Vale. Va a cargar, ¿vale? Con sus caballeros del real. Nuestro amigo Ojito. Adelanta líneas también. Y vamos allá, ¿no? Empieza la batalla. Empieza otra batalla nueva. Venga, vamos, chavales. Vale. Yo mando a estos lanceros. Contra esta unidad de caballeros del reino, ¿no? Muy bien. Muy, muy bien. Aquí esta unidad intentando tomarnos la retaguardia. Venga, vamos, chavales. Vamos. Por la batalla final. Yo veo aquí cómo empiezan estos caballeros del reino. A flaquear. Y le hago un ataque con mi Leoncore. Que ya ha recuperado vida. Fijaros. Él se va a posicionar aquí para atacarme. Muy bien el Leoncore. Frankie, pues con sus semigrifos. Fijaros. Aquí. Buena. Vale. Qué bien jugó aquí nuestro amigo Ojito. La verdad es que... Es el primer vídeo que subo de él. Y tío. Chapo, tío. Muy bien jugado por ti, ¿eh? Y nada. Seguimos, seguimos. Y ya aquí ha subido un poco. Vamos, vamos que podemos. Vamos que podemos. Ahí está. Yo levanto el vuelo. Poco a poco. Pero fijaros cómo ha recuperado. De estar muerto. A tener vida. Tiene a su ruido, ¿vale? Eso es. Vamos a por estas unidades de caballería. Aquí empiezan a huir estas unidades. Fijaros. Muy, 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 muy bien. La cosa se pone interesante. Aquí el cañón, el luminar que ya pues también está en lugar. Perfecto. Perfecto, chavales. Muy, muy, muy bien. Y yo pues, lo que queda, fijaros. El marito todavía tiene a su general con toda su vida. Bueno, ya está bajando un poco, ¿no? Pero fijaros aquí la barra de equilibrio de poder. O sea, estamos ya casi muertos. Y fijaros, esto hay que grabarlo, chavales. Aquí estamos. Vamos ya. Venga, vamos, vamos. Eso es. Y a por él. Ahí estamos. Leon Cor contra Leon Cor. Claro, aquí. Qué bien. Muy bueno. Aquí viene nuestro amigo ojito a la ayuda. Él huye, ¿vale? Fijaros cómo huye. Hace una carga, ¿vale? A estos grandes espaderos. Y lo veo, lo veo. Ya estamos igualados. Lo veo, lo veo. Así que vamos, chavales. Pedazo de batalla. La verdad es que no digáis que no ha sido una batalla disputada, ¿eh? Que guapo. Esa es su mansión. Buena entrada. Ahí, ahí. Ya, aquí empieza a flaquear. Fijaros la barra de equilibrio. Perfecto. La verdad que no me esperaba este resultado. Increíble. increíble, la verdad os lo prometo que lo vi todo muy, muy, muy negro lo vi todo en fin fijaros, esto es lo que yo os digo los Ray War, esto, la caballería de choque 219 muy bien, buenos números vale muy, muy buenos números y aquí pues, se puso fijaros, se puso las botas pero que buen amigo hemos traído al canal si señor y nada chavales de estar muerto, la perseverancia es decir, venga vamos tío, que podemos y mientras quede un hilo de vida hay que aprovecharlo, esta ha sido la batallita de hoy chavales, espero que os haya gustado, de aquí agradecer a Frankie, vale, a Gito que pues que estén con nosotros, ¿no? en canal Chaguarma canal de todos nuestros amigos y de todos vosotros en fin, de todo el mundo y Alvarito, pues lo esperamos pronto espero y nada chavales like, compartir suscribiros que mañana puede ser incluso mejor difícil pero puede ser así que nada chao, chao 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 chao